Estas mujeres fueron detenidas por la denuncia de presunto delito en la modalidad de hurto en banda. La policía del escuadrón de emergencia detuvo a estas señoritas luego de que un vecino alarmó de la presencia de las mismas en la cuadra 1 del Girón Carmen de la Solar en actitud sospechosa. A la llegada de la policía se encontró dentro de una vivienda a cuatro jóvenes dopados entre los sillones y el piso, así como a las señoritas que sacaban entre unas mantas, computadoras, laptop, joyas y otros artefactos. Por allá es, ya dentro. Se indica que no serías la única víctima. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? ¿Por qué lo habrías hecho? Los jóvenes identificados como Renzo, Roger, Rodolfo y uno de ellos de 24 años fueron internados en el hospital Carrión por el estado delicado que se encontraron. Los familiares de los jóvenes realizaron la denuncia ante la comisaría de Huancayo en la sección de delitos por el intento de robo. Este caso fue derivado a la sección de la CEINCRI por el valor de los bienes. A pesar de intentar cubrirse el rostro, ellas fueron reconocidas por sus víctimas, identificadas como Erika Sánchez Arreche, de 25 años, y Jessica Graciela Tanasio, taxa, de 32 años. Gracias.